Ok, aquí estamos en la parte de atrás del caché latino, mira, mira para allá, oye, cómo se abre esta mierda Ahí estamos, mira, me quemé, espérate, encendido en la parte de atrás del caché latino, para que sepa lo que es caché latino Porque mira, jugando dominó, comiendo su pollito y su vaina, dime, mira, por internet y toda la vaina, oye, para competencia, para competencia Así que pasamos en la parte de atrás del caché latino siempre los fines de semana El otro, enséñale el otro, enséñale el otro, chequea, 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 pero chequea que humada, chequea que humada Alúzalo aquí, alúzalo aquí, esto es para el Pancho Oye, espérate, para que vean que yo sé cocinar, espérate, oye, para las mujeres, que conmigo no va a pasar, pero mira Incendido, para que tú veas, tú lo ves medio blanquito, por eso se pone dorado, porque no está